En total serán 20 drones los que utilizará la policía para luchar contra la inseguridad ciudadana. Como parte del plan de seguridad Fortaleza 2020, la policía presentó los equipos tecnológicos que a partir de ahora serán usados en diversos operativos con el fin de mejorar la efectividad de las intervenciones. Nos permite coberturar rápidamente todo un área extensa, más que con el ojo visual, el ojo humano, entonces eso permitió identificar por donde se estaba produciendo el hecho y que llegue el personal oportunamente. Si pueden tener incluso un alcance de hasta 10 kilómetros, entonces son de diferente tamaño, incluso tenemos drones mucho más pequeños que nos permiten ya identificar zonas más cerradas. Además de ello se implementará un mapa delictivo para determinar cuáles, dónde y bajo qué modalidad se cometen los actos ilícitos. Otra medida que entrará en vigencia será la realización de denuncias de manera virtual. El objetivo es evitar que las comisarías se conviertan en puntos de aglomeración. Se ha dado inicio con lo que es la pérdida de documentos. Estamos en proceso para también denunciar otros elementos como son la pérdida o robo de celulares. La idea es de que ya la población no se acerque a las dependencias policiales porque puede ser un centro de contagio. Entonces lo van a poder hacer de manera virtual. Ya se puede entrar para hacer la pérdida de documentos en ese momento. La siguiente, así es, y la siguiente es la implementación para todo lo que es robo de celulares, pérdida de celulares. El ministro del Interior, Gastón Rodríguez, quien también estuvo presente, se pronunció sobre una posible extensión del toque de queda. Según dijo, lo que se buscaría con esto es evitar más contagios del COVID-19. Se puede mitigar en algún aspecto el tema delictivo, pero no es el factor condicionante para la ampliación del toque de queda. Estamos siempre expectantes y somos respetuosos de lo que diga el Ministerio de Salud con relación a la epidemia. Lo que se trata acá es de evitar la cadena de contagios. Respecto a la lucha contra la delincuencia, además de lo presentado, indicó que en las próximas semanas, 5.000 suboficiales y 180 oficiales egresarán de manera extraordinaria de la Escuela de la Policía para sumarse a las tareas del sector. Y la policía está en el sector.